El Parque Jurásico Buenos días Tana por el Mundo, estamos en Kualoa Kualoa Aquí es donde se hizo la película de Parque Jurásico y de Pop Mirad El Parque Jurásico Sonido Sonido El Parque Jurásico El Parque Jurásico Saludo Todos, ¿estás opuesto a eso? ¡Aloja a todos! ¡Aloja! ¡Aloja a todos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.